hola como están bienvenidos a oxygen not include obra de dormir para los duplis nosotros en realidad me olvidé aquí de armar igual tiene puesta puntos y 1.2 no le había asignado metal refinado a este espacio pero ya teniendo uno que esté generando es suficiente de hecho que hay microchip no es necesario estar generando con los dos a la vez así que así lo dejamos gustaría que terminen esto para poder de alguna manera aprovechar un poquito mejor la generación de energía no tener que estar gastando tanto esta sale a 39 esto estará calentando mucho la base porque sale a 39 pero llega a 39 también es decir que no pierde calor en el trayecto sale a 38 realmente pierde 1 o 2 graditos nada más no no vamos a hacer nada con eso porque no vale la pena lo que sí lo que sí tenemos que tratar de evitar de generar menos utilizar menos energía ok ahora entonces fontanería con cañería aislada enchufamos aquí este lo vamos a tener que desmantelar un minutín para volver a reconstruirlo este también lo tenemos que desmantelar un minutín para volver a reconstruirlo y el que vamos a desmantelar también es este que se va a caer un poquito el agua pero no pasa nada y ahí quedan las dos cañerías o quedarían las dos cañerías separadas una que es la que va para dentro de la base y la otra para que vaya directamente la generación de oxígeno por aquí arriba aquí hay salmuera mil doscientos kilos mil cien está perfecto que no sé si volcar estas mueras y vale la pena si no vale la pena realmente me parece que por ahora no esto cuánto empieza próxima actividad en ocho ciclos ocho ciclos es muy poco ya se va a ir llenando a un poquitito sí es lo que yo pensaba que se está como generando aquí en esta baldosa de malla está haciendo eso y está haciendo que el agua se caiga para este lado vamos a cambiar un poquito esta zona y en realidad lo que vamos a hacer es vamos a demoler las mandos además ya que son las que entiendo están evitando es que tampoco deberían hacerlo vamos a desmantelarlas iguales porque quiero sacar este poquito no sé cuánto hay de agua contaminada hay 28 gramos eso lo que nos está trayendo el problema dios yo sigo con los estos nudos no se atrapa el bicho no lo que quiero es fregar esto un poquitito como vamos con h no queda casi hidrógeno lentamente el dióxido de carbono también está bajando aquí hay unas aquí hay unas gotitas sin limpiar y por eso estamos generando algo de oxígeno contaminado dentro de la base este desodorizante ya se puede desmantelar, este también bien me gustaría picar esto para que quede un poquito más ordenado vamos a desmantelar aquí y vamos a poner a picar y picar ah de la cañería que hemos roto por aquí esto ya está funcionando si la que no está funcionando la de los baños es la que no estaba funcionando más allá que le queda agua en el conducto y esto lo que podemos hacer es vaciarlo vamos a vaciar estas cañerías ahí está este de hecho se puede desmantelar el puente no vamos a perder agua ahí hidrógeno no se está acumulando por ahora al menos aquí sí y aquí ya tenemos sino un problema entonces vamos a crear eh... gasoducto común que lo vengan a hacer lo antes posible porque aquí ya tiene sobrepresión de hecho hay 2000 kilos más allá de esto no se va, digamos, no vamos a poder meter con este tipo de rejillas las rejillas plásticas permiten meter malísimo y muriendo de hambre pero que no va a comer hay 700 calorías aquí hay un poquito de oxígeno contaminado pero sin gérmenes y entiendo que se está generando con esta agua que hay aquí esto no lo podemos golpear perdón esto no lo podemos golpear tampoco, perdón aquí no, demasiado líquido, demasiado líquido ¿este? este sí ¿cuánto hay? 67 kilos de agua contaminada ok, podríamos fregar aquí y... controlarlo hasta que esto baje un poquitito ahora lo... lo... lo vemos lo vemos bien fregar tarea se dejaron tarea actual está viniendo por aquí perfecto vamos a ordenar un poquitito ahora la base adentro cosa de que esto se ponga un poquitito mejor vamos a ver va a empezar a motear por ahí a ver se ha cambiado de nuevo vamos a ponerle un 9 recogió agua contaminada un poco o no toda aquí quedan 400 kilos de agua contaminada recogido rocas alimentarias no terminan de recogerla toda ahora aquí hay 51 kilos esto se lo van a poder golpear sin problemas va a desaparecer que no sé si esto se va a mover aquí abajo o va a quedar ahí a ver vamos a ver no se vuelve a mover podemos terminar de motearlo de esta manera porque es como que a medida que lo vamos moteando se mueve este poquitito que hay de este lado se mueve aquí bien sigue muriéndose de hambre marie 580 calorías no entiendo porque no va a comer igual falta poquito para la hora de de la comida así que no hay problema ah tenemos 0 calorías disponibles vamos a ver vamos a ver vamos a ver mmm dios tenemos un problema aquí eh vamos a poner unos 50 que empiecen ya a hacerlo el tema es donde sacan el agua de aquí ok y en el otro también se comieron toda la comida que había disponible ese es el problema no me había dado cuenta de esto y y vamos a tener problemas no tenemos nada a ver no tenemos nada para cocinar no no porque se han muerto todo esto por temperatura corporal que de hecho estamos a 37 grados aquí a 33 aquí a 34 eh ya tenemos a 2 muriendo de hambre vamos a poner prioridad 9 tareas no está permitido sin entregas pendientes me queda medio día todavía ahí están ahí ya están haciendo algo de comer lo que pasa que no sé cómo funcionará el tema de la asignación de las calorías porque de hecho lo dejó de hacer la que está en peligro es marina la que está en peligro es marina ufff todavía pero la que está en peligro es marina no está marina 350 calorías 340 se va a ir a dormir sin problemas el tema es que necesitamos empezar a hacer funcionar eso urgente aquí aquí el hidrógeno ya está yendo hacia sí de hecho ya está lleno ya está lleno se está empezando a llenar esto a poquito creo todavía no y aquí lo cierto es que no tenemos sí quedan algunas cositas de hidrógeno muy poquititas bueno 188 calorías marín hay varios muriendo de hambre igual le están funcionando los dos sería bueno que marico a más allá de todos los demás porque de hecho hay alguno que se afanó la comida de marín vamos a seguir no ahí le volvieron a afanar la comida recogido ahí está ahí subiendo de calorías perfecto F3 como estamos muy frío vamos a hacer lo siguiente vamos a arrancar este y vamos a cosechar este de aquí y lo vamos a meter dentro de la base para ayudar a enfriar más rápido y que empiecen a crecer las cosas semilla peluda no semilla de cactus a ver a ver si hacemos otra cosita copiar ajustes y pegamos cuando esté disponible lo van a traer automáticamente como está esto de calorcito bien esto va a ir bajando de a poquito el hidrógeno está a 0,5 grados pero a medida que esté todo el tiempo esto funcionando va a ir bajando la temperatura porque esto baja la temperatura de forma considerable ya lo han roto muy bien el tema es y si ponemos directamente baldosas creo que va a ser lo mejor abregamos todo esto sí aquí no ha quedado agua no ha quedado nada cómo estamos de oxígeno joh nos hemos llenado de oxígeno de hecho aquí ha quedado algo de dióxido de carbono lo que pasa es que esto también no deja del todo pasar bien la vamos a desmantelarlo pero solo las instalaciones de fondo que es esto no no me dejó quiero desmantelar las instalaciones es que no me deja instalaciones así si si bien así empieza a moverse un poquito mejor el aire por esta zona porque está como atrapado y no se mueve de hecho ahí sí ahí se empieza a armar el lío con el aire se mueve para todos lados bien perfecto bueno y esto tiene que empezar a hacer bajar la temperatura esto está a 36 grados aquí 30 grados aquí de a poquito se está viendo un poquito una mejora bien comida inalcanzable por ahora no me preocupa demasiado cómo está esto a ver este sigue tirando agua todo el tiempo el agua esta sale a 67 grados esta a 39 y esto va a la generación de oxígeno bien muriendo de hambre no pero ya eso lo vamos a ir solucionando bien tenemos aquí aquí la entrada de teletransporte y quiero ver dónde está nuestra salida de teletransporte no tenemos salida sí aquí la salida de teletransporte me gustaría ir al otro a ver vamos a ver a blaguino para ver cómo podemos empezar a aprovechar y abrirnos un poquitito espacio en esta zona el problema el problema que tenemos aquí principalmente es que hay muchísimo oxígeno contaminado por todos lados y tenemos que empezar a generar algo de electricidad y tendremos que traernos un par de duplis para esta zona bueno quizá la mejor zona es aquí esto vamos a hacer una pileta en algún lugar pero tendríamos aquí hay otro dupli pero tendremos que asegurarnos dos cosas una es la comida una es la comida aquí antes de traerlos para esta zona por supuesto lo primero es el aire y la generación de oxígeno aquí hay algas aquí no veo algas hay un montón de tierra contaminada donde podemos hacer que podemos usar un sublimador eso sí podemos llegar a usar un sublimador a ver tenemos alguno en espera como estamos aquí perfecto aquí se está acumulando dióxido pero ya va a caer la temperatura corporal 34 grados ha bajado bastante 34 grados más 5 32 bien estamos enfriando la base aunque no lo crean estamos enfriando la base lo estamos consiguiendo pero se había calentado demasiado el agua realmente esto está inactivo esto está inactivo pero la próxima inactividad es el 64 ciclos y nos quedan 64 ciclos por delante de agua aquí realmente es bastante esto habría que cambiarlo la bomba manual vamos a desmantelarla un minutito y la vamos a bajar o en realidad no, no vamos a vamos a cancelar la desmantelación vamos a copiar y directamente vamos a poner una bomba aquí así no digamos no se para lo que es la extracción de agua porque si para con la extracción de agua vamos a tener problemas con las calorías bien, acá han hecho de más vamos a fregar esto que queda eso sí que hay 1800 kilos de agua el problema es que esto va a presionar no se está escapando no se está escapando porque hay dióxido de carbono y porque está este tile de agua este no hay que no hay que limpiar porque vamos a poner agua de vuelta de hecho este oxígeno no, no, digamos llegan hasta aquí porque no pueden pasar por este tile porque hay agua hay 36 gramos pero hay agua es increíble que limpiaron todo esto es un fugazo porque limpiaron todo de una tonelada digamos había más de una tonelada de agua y lo limpiaron sin problema y aquí en el desomblete desembotellado lo vamos a poner nuevamente que le pongan agua hasta que termine vamos mucha agua contaminada tenemos el tema es que tendremos que ir a buscar por ejemplo plástico vamos a hacer lo siguiente que color raro del oxígeno contaminado de este lado estoy pensando un poquitito que es lo que más nos conviene bien, esto ya está vamos a ponerle agua para que traigan agua y que lo empiecen a entregar aquí de hecho aquí hay un montón de agua 5 toneladas, no sé hay 1.400 kilos sí, lo que pasa es que es bastante bueno, que empiecen a desembotellar el agua en esta zona mientras tanto y vamos a elegir vamos a elegir un par para llevar al otro lado en cuanto a habilidades burt tiene que venir sí o sí y vamos a llevar a catalina burt, catalina y harold sí, vamos a llevarlo a harold con construcción y con excavación ahí estamos le vamos a poner que es nuestra construcción harold, catalina y burt listo lo que sí, vamos a buscarlos porque tenemos que teletransportarlos harold, catalina y burt dónde andan catalina no verá tenemos que seleccionar los de aquí directamente burt vamos a ir teletransportando de a poquito y ahí con ellos vamos a ir generando las condiciones de vida básicas en esa zona listo, teletransportación más allá que al principio va a costar pero podemos hacerlo bien ahí llega Bart aquí hay algo para comer hay unas barras nutritivas quince kilos vamos a empezar con lo básico generador vamos a poner un generador manual por ahora y vamos a poner una pequeña batería o una batería grande donde entre por aquí y un cable eléctrico de los cubonachos y en cuanto a la generación de oxígeno lo mejor va a ser en la estación de sublimación que tenemos una tonelada lo que pasa es que vamos a tener que también limpiar el aire son dos cosas importantes vamos a ponerla por aquí para que siga el espejo de muestra flexionar lo demolemos y tenemos logros de la colonia que no sé cuáles son abriendo el telón revela el 80% del mapa y oxígeno no obstruido la colonia cumplió este logro destruye mil kilos de oxígeno usando gasoducto bueno eso no era demasiado ok y vamos con energía a darle energía a esto y lo que vamos a tener que poner es un desodorizante aquí y me gustaría poner otro por aquí para ir limpiando esta zona donde puede entrar una camita para este tipo de señor muebles cama ahora traemos a este como no es suficiente volvemos a ecuano ahora todo el tipo va a ser así ir cambiando de de asteroides de un lado a otro teníamos que traer ah recargando teletransportador 3% va a tardar un ratito o vamos a tardar un ratito en mandar al próximo instalación deshabilitada esta bomba de gas por qué estás deshabilitada la apagamos nosotros? habilitar instalación si, ahí está habilitada igual los exotrajes están llenos si, está todo lleno de los exotrajes ok y también lo que me gustaría ver es el tema del del cohete porque si vamos a mapa estelar por ejemplo tenemos un campo de minerales asteroides que tenemos un artefacto mineral de cobre algas, arena, arenisca no hay nada que realmente me interese demasiado se ha detectado un objeto desconocido este es hazardona este es otro este es blagino el que tenemos la teletransportación y después hay otras cosas dando vueltas por aquí que no sabemos que son podríamos mandar ¿tienen abundancia de metal para que sea minero estilizado por los duplicantes siempre y cuando estos puedan soportar la radiación? mini volcar geyser de dióxido geyser de agua salada volcán de oro volcán de aluminio respirador de hidrógeno y de oxígeno contaminado caliente ok no se puede ver el planetoide lo que tendremos que mandar es un rover quizá ahí si el tema es que tenemos que ver el tema el tema del cono de la nariz puerto de entrada de gases y puerto de salida de gases podríamos conectarle podríamos perdón podríamos conectarle un lo que no se como se hace la conexión con esto ah si tenemos un gasoducto esto es puerta de entrada y esto donde va si hago así porque yo lo que quiero es presurizar esto con oxígeno a ver volvemos al cuano a ver las entradas de gases aquí ventilación ah está aquí bien porque si lo presurizamos con oxígeno lo que vamos a lograr es que eh pero vamos a tener que construir otra vamos a tener que construir otra bueno y eso esto está desconectadísimo perfecto aquí hay una tenemos que poner otra válvula por ejemplo con este gasoducto vamos a poner un gasoducto aquí al costado bien bien hasta aquí lo mismo por aquí y puede subir con esta zona y esto sería la entrada de aire bien y aquí vamos a poner eh válvula de cierre de gas que es donde entre aquí aquí entra vamos a ah no aquí no entra porque está el el la barra podríamos ponerla ponerla por aquí ahí está eh válvula de gas entrada salida perfecto gasoducto ahí así podemos cerrar y esto lo vamos a tomar directamente de esta zona de exotrajes que ya está filtrado sabemos que entra aire haciendo un estropicio no sé quién y en dónde oh nos olvidamos de el pobre de burt y no le hemos puesto un baño bien eh fontanería letrina vamos a poner una letrina por aquí pobre burt nos olvidamos completamente de él este es el tema de tener dos eh dos colonias en la vez espalda, dolor y intoxicación en el primer área de pies empalpados o salvedores fríos ok hace mucho frío aquí ha integrado eh un poquito igual esto va a empezar a generar calor de a poquito qué habilidades tiene quiero revisar algo vamos a ponerle algo de construcción para que suba sobre todo para que pueda hacer alguna cosa más compleja eh aire vamos a tener aquí hay oxícita aquí hay agua bien vamos a picar esto un poquitito esto es tierra vamos a poner la escalera un poquito más abajo esto que es barro barro contaminado barro contaminado sin gérmenes tierra contaminada sin gérmenes ok esto es oxígeno contaminado lo que pasa es que tiene que terminar todo esto la cama ya la tiene vamos a ponerle vamos a ponerle que termine la letrina eh aquí eh ¿qué tenemos disponible? ¿fotanería letrina? ah, sí un poco asientales ¿cuál es la prioridad de esto? tiene todo nueve vamos a ponerle prioridades más normales a esto seis, seis que termine la letrina que friegue todo esto y luego queda la letrina arena aquí no sé si hay para enchufar esto bien bueno, con esto va a tener para un rato ¿cuánto tenemos aquí? once kilos tendría que llegar a esta zona y ponerse a plantar algo el señor lo que pasa es que ¿qué semillas tenemos? ninguna acervio o pantanos las acervias son incapaces de prepararse pero pueden cocinar por tener una sola porción de alimento esto nos da alimento una vez ¿dónde? hay otra aquí me parece que hay lugares donde no está tan bueno pero vamos a ir a buscarlas porque una porción de alimento es un día al fin y al cabo pasamos por aquí pasamos por aquí pasamos, pasamos vamos a picarla bajamos y aquí también bajamos para ir a buscar esto bien tiene 1800 gramos de agua y cuando hay 82 kilos el cipi se va a colapsar sin problema se está sintiendo muy bien el pobre de Bur tiene muchas cosas para hacer también, eso es cierto aquí hay otra acera pantanosa vamos a ponerla ahí para que vaya a buscarla estos son cubos pantaneros listos para cosechar esto normalmente da unas frutitas vamos a ir a buscarla regresan y alivian el estrés y esto nos da el cubo pantanero gran gelatina pantanosas que pueden comerse bien, tenemos varios para ir a buscar ok, comida tenemos por lo menos para un dupli tenemos por un tiempito pero aquí tenemos varios para varios días bien, volvemos a escuano a ver cómo vamos con el tema aquí listo, esto está cerrado falta que construyan todo esto sin problema bien, módulo de rover ah, ya lo habíamos puesto el rover despliegue un robot para exploración remota perfecto cono nariz vista interior tenemos la estación de control tendremos que ponerle un baño a esto si o si pero, pero, uff no me di cuenta llevamos 27 minutos señores los vamos a dejar por aquí en las próximas nos centraremos si en la construcción de lo que es la nave espacial por adentro y ver si podemos mandar un rover a otro asteroide a ver qué es lo que tiene y por lo menos vislumbrar un poquitito a ver cómo vamos a llegar a él les dejo un saludo grande y nos vemos la próxima chau chau